Como una azafata de Giles. Regalo parte 3. A ver... Pollito de mi vida, pollito de mi corazón. Feliz cumpleaños, pollo. Zabala, estás matado. Espero que estés bien, que la pases lo mejor posible. Siempre sos crack, sos el próximo... Ya sos un conductor instalado, pero para mí sos el número uno. Gracias, Zabala. Divino la familia que formaste también. Muy contento por todo lo que te está sucediendo. Así que nada, ojalá que termine esto rápido y nos podamos dar un beso y abrazar. Feliz cumple y vamos, pollo, para rato. Chau. Hola, pollo, soy Alan Franco. Bueno, te quería desear un muy feliz cumple. Espero que la pases muy bien con tu familia. Te mando un abrazo enorme y cuidarte mucho, animal. Salas, lindo. Hola, pollo querido. Feliz cumple. Acá desde Asunción, Paraguay. Te mando un gran abrazo. Luis Alberto. Sé que está por cumplir años. Espero que estés muy bien. Y sobre todo, aguante independiente. Aguante, Luis. Feliz cumpleaños, amigo. Cuídate mucho. Chau, chau, chau. Hola, pollo querido. ¿Cómo estás? Bueno, quería decirte un feliz cumpleaños. Espero que la pases lindo y tengas un gran día. Te mando un gran abrazo y aguante el rojo, papá. Aguante. Vamos, 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 independientes. Che, estamos en la pantalla. Porque aparte de esta pantalla... Lindo. Esta pantalla tuvo a Doman, Doman, todo independiente de sacar. Y todo el rojo. Exactamente. No respondemos a los resultados, pero...